Ay, la tumbé, la tumbé, la tumbé Iguanas negras estas Miren amigos, aquí están las piedras talladas ¿Verdad bro? Vamos a ir mostrando el proceso Iguanas con paloma, miren ¿Qué tal mis amigos? Sean bienvenidos a una aventura Y a un video más aquí en su canal Pesca y Aventura con David Los saludo a su compa David López, David Junior Y un invitado especial que se dejó venir ¿Desde dónde compa Axel? Desde Esquinapa, Sinaloa Desde Esquinapa, Sinaloa Tenemos invitado de lujo, un suscriptor Que dijo que miraba nuestros videos Y que quería venir a salir en un video con nosotros Y a conocernos Y pues nosotros también ya teníamos ganas De conocer al compa Axel también Y muchas gracias al compa Apolito Que se dio la tarea de traerlo ahí Al compa Axel Para que saliera en un video aquí Vimos qué era lo que podíamos hacer Si llevarlo a pescar De hecho ahí traía las cañas O llevarlo a cazar Y nos vinimos aquí A los saltos de Sinaloa Andamos aquí en la sierrita Porque queremos hacerle Una aventura de exploración Y cacería de iguanas De hecho ya bajamos una iguana Por el camino antes de llegar aquí Y pues la idea es juntarle Unas cuantas iguanas Que haga unos tiros Ay muéstrenle El arma con el que vamos a cazar ahora Vamos a hacer cacería primitiva Aquí venimos Armados todos ya A echarnos esta aventura Les vamos a mostrar unos paisajes Muy bonitos que tenemos aquí Y si hay chance Les vamos a hacer una cocina también Así es que Quédense a ver cómo nos va ¿Se te metió o se metió en el palo? Sí En ese palo No pues también Están en los palos huecos Pues aquí está Aquí está Aquí está La voy a agarrar la cola No No la vamos a poder sacar Aquí la tengo agarrada Pero no ¿Está agarrada? Sí la tengo agarrada ¡Vete, veinte! Estamos bien, estamos bien Aguas no le voy a pegar a ustedes A besitos ¡Ay! Está viva todavía Aquí está Aquí está Pégale una Pégale una Aquí traigo una bolsa Para echarla Ya de ahí para arriba De este tamaño Están buenas Veníamos en la moto Por la orilla Todavía de hecho No llegamos ahí Donde queremos Buscarlas Y estaba parada Aquí en el poste El problema es que Como se ponen los postes Y los postes tienen hoyos Y en la primera chancita O a la primera piedra Que le tiramos Se meten Pero este sí tenía Por dónde llegarle Y la alcanzamos La alcanzamos a sacar Ahí está La vamos a echar en la bolsa Para juntar otras pocas más Aquí está una iguana Adentro metida Póngase trucha A ver si sale Que le tiran una Mira, el palo Está saliendo por el otro lado Es que si le pico por aquí Se mete más Pues en vez de salir Se mete Mira No hay que dejarla aquí Hay que ir a buscar las demás A lo mejor cuando vengamos Para atrás Aquí va a estar otra vez Ahí vamos a dejar las motos Y nos vamos a ir caminando Aquí por el caminito este Igual allá hay unas Hay unas ruinas Unas construcciones en ruinas Y ahí tiene que haber iguanas también Vamos a buscar aquí Arriba de los De los palos estos Como es temporada de lluvias Las crías ya salieron Hay muchísimas iguanas chiquitas Y pues si hay iguanas chiquitas Tiene que haber iguanas grandes también ¿Qué? ¿Ya juntaron parque? Ya ¿Y ya trae encargado El fusil? Sí A ver, tírenle allá al agua A ver si es cierto Que traen mucha puntería Vamos a ver si es cierto ¡Épale! ¿Otra, otra? No, pero tenías que hacer patitos Para que tuviera chiste Si no, no vale Ah, si no Ahorita van a llegar las vacas aquí A beber agua también Ajá Bueno, pues ya están afinando puntería Hay que seguirle a ver si es cierto Que ya le pueden Que le pueden pegar a una Mira amigos Qué bonito estaba esto aquí Esta Me imagino que estos eran unos jardines Miren Como está aquí Aquí está la subida Y aquí como que había Una cabaña Todo esto Me imagino que corría agua Por aquí Porque allá se ve Como que sale de De un túnel Ahorita vamos a ir para allá también Aquí nos encontramos Un cien pies Miren Me imagino yo que debe de ser venenoso La verdad A mí nunca me ha picado ni uno Pero tampoco tengo ganas De que me pique Ahí comenten ustedes Si los conocen Si son venenosos o algo Pero de cualquier forma Vale más no molestarlo Aquí están las norias Mirenlos Los pozos A ver si tienen agua Si si tiene agua Mira Si se le ve agua Vamos a ver el del El del otro lado allá Este se ve más como Más artesanal Así mira Pura Pura piedra Este si tiene ruedas Y este si tiene agua De hecho esta una manguera Tiene ahí como que En sus tiempos Le han bombeado agua Miren qué bonito El túnel este Pues este túnel Más que nada Es un puente Un puente Donde yo creo Cruzaban los carros Por allá Y esto iba Para aquí Para que siguiera Pasando el agua Del barranco Ahí está una vitachera Allá está otra Y allá está otra Al cabo no duelen ¿Cómo le llaman ustedes Allá a los Misashi ¿Cómo dijeron? Las trabadoras Trabadoras Les dicen Y pues de veras Que si tú no son Trabadoras Porque hasta desmayan Nomás te pica Una abejota De esas Aquí sí Que qué bonito Miren Cómo se miraría Todo esto En las tardes O levantarte En la mañana Cuando está Cuando están las nubes Aquí Que está la brisa En todo esto O lloviendo Aquí Qué lugar tan más hermoso Ahorita vamos a ir Allá a aquel lado De allá De aquella parte Hay unas vistas Muy bonitas Y la idea Pues Seguir buscando Las iguanas Porque las Las tenemos que encontrar Sí, ahí hay una Ah, en esa En esa En esa ruina Que está ahí Ahí debe haber iguanas Ahorita las vamos a buscar También Allá hasta arriba No está muy grande Pero A ver si la tumba Allá va Mira allá Ay Allá ven las puntas Allá ven las puntas Tírele Allá está Mira Más grande O está chica Igualita Igual A ver pues Si está más grande Pues era cachorón Yo creo que era cachorón Porque iba muy recio La iguana Allá está Ay La tumbé La tumbé Ahí cayó Ahí cayó Sí Pero la tumbé Pero no No le pegué bien Ahí está otra ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí está Ahí la vi Ahí es Está más grande Ah, está mejor esta Está mejor esta ¿Dónde? Ah, ya la vi Aquí No, aquí está en la pitaya Ah, le pegaste ¿Quién fue? ¿Quién fue? La tumbaste Ey, pues esta sí Hay que buscarla las dos Ahí están La que le pegué Estaba buena Pues que tú sí le pegaste Bueno, pues se nos fugaron Cayeron en esta parte de aquí Mira Ah, no son ramas Una La que le pegué yo cayó por aquí Pero esa sí Yo creo que No le di Nomás le pegué a las ramas Donde estaba parada Pero la que le pegó David sí le pegó bien Y cayó aquí en este pedazo Quién sabe Se acomodaría Entre Entre las piedras aquí Y pues ya no la No la pudimos sacar Pues ni modo Se nos fugaron Pero No vamos a ir ahí más adelante Y por el camino Tenemos que encontrar más Escarabajos peloteros Algo así les llaman Miren Que llevan estiércol Hacen bolitas de estiércol Del ganado Y se lo llevan Y lo esconden No sé si Si se alimenten de eso O de plano O de plano O sea para poner los huevos Los huevecillos Ahí ponen los huevecillos Miren Estamos en una barranca Entre las montañas Lejos del río Y aquí hay algunos charquitos Y estamos viendo Que hay alevines De mojarra Y se nos hace Si no imposible Porque pues todo esto Se seca Queda completamente seco Y lo que me comenta Mi amigo Polito aquí Que pues deben de ser Huevecillos Que quedan De la temporada Que quedan en lo húmedo Ahí Y pues eclosionan Cuando ya hay Hay humedad Otra vez Que hay lluvias A ver si se los puedo Grabar Que los Ahí andan Ahí van Aquí hay unos de rana Miren Estos Son de ranacuajos O de estos tritones ¿No has visto los tritones? Que son como salamandras Así No Si no es de rana Este yo creo que es salamandra Miren este que está aquí Ahí se fue Para aquel lado Miren que gorda está esta canija Miren Debe de tener huevecillos Ahí se fue Miren aquí quería llegarles Quería mostrarles Nomás que Es muy poquita el agua Que tiene ahorita Miren el agua Que está cayendo Cuando están las lluvias Desde allá Desde arriba Está el chorro de agua Cayendo Y aquí podemos venir Y bañarnos Algo que no me gusta Y que siempre lo reniego Y que no va a ser La primera vez Y yo creo que Ni la última vez Que me escuchan Molestarme por eso Es este asunto Miren Hasta en los lugares Más remotos Más escondidos Viene la gente Y no tiene La mínima conciencia En llevarse La basura que trajeron Ahorita ver como La junto en una bolsita Y me la llevo Porque se me hace algo Algo imposible Que la gente no tenga Conciencia Miren amigos No sé si alcanzan A ver allá en las piedras Hay unos petroglifos Miren Voy a ver si se los Si me puedo ir por aquel lado Y grabárselos ahí cerquita Para que los aprecien Miren amigos Aquí están las piedras talladas Miren Que les mostraba desde allá Ahí se puede apreciar Una especie de rombo Grabado ahí en la piedra Y acá arriba Hay otro Miren Tiene como un corazón La cámara no le hace Mucha justicia A la imagen Pero Ahí están Miren Ahí están Los petroglifos Aquí debe haber más No más que por la misma El mismo musgo Y eso que se le acomoda A las piedras No se alcanzan a ver ¿Cuántos años tendrán Estos dibujos? ¿Quién los haría? ¿Qué representarían ¿Qué representarían Para ellos? ¿Cuánta historia? ¿Cuántas preguntas O misterios puede haber? Aquí me imagino yo Que aquí venían al agua Las antiguas civilizaciones Que había aquí Y pues algo Dejaron en la piedra Algo de su cultura Que pues No tenemos mucho conocimiento De eso Pero Ahí lo quería compartir Con ustedes Para que lo miraran también Pues lo mínimo Y lo que al menos Debemos hacer Es llevarnos Si no es lo que Trajimos nosotros Lo que había aquí De basura Nos corresponde a todos Llevarnos la basura Y no contaminar Los lugares bonitos Que tenemos Ya nos salimos De aquí Del monte Y vamos a ir Por la orilla Por aquí Rumbo a la casa Y vamos a ir viendo En los postes De las travesías Ahí Y ahí van a estar Las iguanas Para completar el guiso Aquí encontramos Una en el camino Ven a ver Agarró sin piedra ¿Dónde está? No la veo yo Andale Axel Se te fue por abajo Que bárbaro Se la mueve el viento Oh no La volaste Polito Acá para este lado Cayó Cárgale la cola Ahí está la otra La otra iguana Son iguanas negras Estas Estas son las que Nosotros llamamos Iguanas En otros lados Hay una que le llaman Garrobo La verdad No sé No sé cuál es La iguana Que se come Es esta La iguana Que se come Y yo creo Que a los que Ustedes llaman Garrobos Nosotros les llamamos Iguanas baquetas Son las iguanas Verdes Esas que tienen La cola larga Esta por lo general Esta iguana No crece mucho La que sí crece Grandísima Es esa iguana baqueta La iguanota verde Crestuda Pero esa por lo general Aquí no se No se consume Ahí va otra No la miraba yo Davidito la miró Cuando veníamos Caminando Aquí va arriba Allá va hasta arriba Ahí va Como Hay que sí Como una iguana Casi le pegaba Tíralo Axel Tíralo Otra vez se la voy a tumbar Nos va a ganar El jalón Nos dejó en vergüenza Tu papá Pero ahí va para arriba Otra vez Ahí va para arriba Otra vez Vámonos Vámonos Ahí está la otra Salió dando vueltas Dos pedradas Y le estaba apuntando Yo Y este polito Me la quitó De un pedradón Nos amenazó Dijo ahorita La voy a tumbar Se las voy a ganar Y nos las ganó Y ya cuando cayó Más abajo Pues ya le tiré Otra piedra Yo Y ya la tumbamos Hay que echarle A la bolsa Esta también Aquí está buena Deténla Deténla De la cola tú Póngase trucha Por si sale Usted la va a Ey pero ahí donde están Las pedradas Me la van a pegar a mí Aquí está como Dale Voy a abrir un poquito El palo No pero le voy a Bueno pues hay que Hay que abrirle nomás Agua una lacrán Suéltala Una lacrán Casi ya lo llevabas en la mano De una pata apenas Agarrarla Y ya sale Está viva Está viva Está viva Ey Se les fue Se nos fue la iguana Esta también salió a la carrera Y ya cuando le estábamos Queriendo abrir el palo Se trozó la cola Y salió a la carrera Los artilleros Aquellos Hombre no No accionaron Esta otra Metida en el postre Miren Carrele la cola A ver si A ver si no se va Ahí está la otra iguana Que la sacamos del palo Esta no ocupamos Del tirador No Si se ponen con el tirador Esto nos dan la pedrada A nosotros Bueno pues ya llegamos A la casa Bien encalmados Ya no pudimos topar Ni una ahí De camino de regreso Pero pues ahí Alcanzamos a bajar varias Así es que vamos a hacer Una preparación Las vamos a limpiar Para que sigan viendo ¿A quién le quería mandar saludos tú Axel? A ver ¿Hasta dónde? Hasta Chicago Y hasta Ruiz, Nayarit A ver A mi mamá Vero Y a mi mamá Pan Y a toda mi familia de Ruiz Y a Chicago A mi tío Juan Y a mi tía Arlene Ah pues saludotes para todos ellos Ahí les mandó saludos El compa Axel Bueno pues ahí vamos a aventarnos La preparación A ver qué tal sale Bueno pues ya hacía mucho Que les estaba diciendo Que íbamos a hacer El casa y cocina Pero este día se llegó Aquí tenemos ya las iguanas Preparadas miren Ya están marinadas Pero también tiene unas palomas Que teníamos ahí Guardadas de la temporada Pero esta preparación Va a estar de lujo Miren lo voy a Lo voy a poner ya Que se vayan Que se vayan dorando Un poquito ahí Lo pusimos en el carbón Pero Esta preparación Va a estar de lujo Porque además Vamos a poner esto Miren vamos a hacer Otra preparación Son Son Unas curvinas Podría decirles Que yo las pesqué Y que acá y que allá Pero estas curvinas Que vamos a zarandear No las pesqué yo Las trajo Mi compa Axel ¿Verdad Axel? Esa nos las trajo Las curvinas Entonces pues vamos a hacer Esta preparación Aquí y aquí Le vamos a ir Mostrando el proceso De este guiso De iguanitas Con palomas Y al mismo tiempo Les vamos a estar mostrando La preparación De las curvinas zarandeadas También la familia Mi amigo Axel Ya prepararon un ceviche ¿Verdad? Vamos a esperar El ceviche también Así es que Sigan viendo el video Porque va a estar de lujo Ahí va agarrando color La preparación Ya miren Ya huele Los pescados Ahí también ya Les vamos a dar la vuelta Para que se cocen Por el otro lado Le vamos a echar Unas verduritas A estos también Bueno pues ya huelen Ya están bien fritas Le vamos a echar Una poquita de verdura Para que tenga más sabor La que cazó Cada quien se la tiene que comer Yo no sé Cada quien se va a comer La que le tocó cazar Ahí va agarrando color Y el pescado Ahí también ya Ya va agarrando color también Iguanas y palomas son Iguanas con palomas Miren Ahorita ya Ya me lo va a estar Y el pescado Ya le falta poquito Bueno gente Pues ahí quedó ya Miren Ahí está listo El guiso De palomas Con iguanas Ahí están las iguanitas Miren No están muy grandes Pero así son las iguanas De por acá Miren Aquí están las iguanas Y ahí están las palomas también Ahorita nos las vamos a servir allá Y el zarandeado Las curvinas zarandeadas Aquí quedaron ya también Miren Bien doradita Más no quemadas Miren Una verdurita guisada Con camarón Entonces Pues hay que servirlo allá también Porque aquí tenemos un Un ceviche ¿De qué es este Polito? Un ceviche este Camarón seco Un ceviche de camarón seco Miren Que nos trajeron Aquí el amigo Polito La maestra Y este ceviche Un ceviche de camarón Y acá hay camarones Cocidos y camarones secos Así es que Va a estar buena la botana A usted le va a tocar El primer taco de iguana Le voy a dar el punto A ver cómo le salió A mi yerno aquí Y los cazadores Y los cazadores A usted le tocó El primer taco El primer taco Qué chulada Y si no se embarra No tiene chiste Bueno pues aquí Yo ya le estoy haciendo el pelo A las tostaditas De ceviche De camarón seco De veras que qué buenas están Miren Ahí la tienen con Un papelito armada Ya Miren aquí Nos vamos a acomodar Ya todos a comer A llegar ya al pescado Aquí Davidito Axel y Aranza Ya se están comiendo Un taquito Qué tal estaba La iguanita Bien buena Y qué Le gustó la aventura Sí Bueno pues Muchísimas gracias En esta ocasión Al compa Axel Que se vino Aquí a una aventura Con nosotros Y muchas gracias También a su familia Que lo trajeron Que se vinieron hasta acá Y pues se hizo El caz y cocina Que desde cuándo Se lo habíamos estado prometiendo Y pues estuvo de lujo aquí Con invitados de honor Toda la familia aquí juntos Y si les gustan Este tipo de aventuras Coméntenos ahí Los que aún no se han suscrito Suscríbanse Denle like Compartan Porque vamos a seguir aventurando Ah ya te la sabes Hubieras dicho tú Vente para acá Además tú vas a decir Vente Así es que si les gustan Estos videos Todas estas aventuras Denle like Si aún no se han suscrito Suscríbanse Compartan Porque Porque vamos a seguir aventurando Ey 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 Si te quedaste Al final del video Quédate a ver los saludos A lo mejor sale el tuyo Para mi amigazo El sueño de un jardinero Y a la familia Palomera Un saludote Para Sebastián Fema Mireles Hasta Aguascalientes Hasta la Feria de San Marco Un saludote Para mi compa Barbas De Guasaba de Sinaloa Un saludo para el viejón Para Roberto Ex alumno de mi papá Saludote Roberto Para el amigo Adolfo Ramírez Hasta Pensilvania Para mi amiguito Cristian Adel De Navolato Saludote Para su papá Cristian también Saludos Chapo Para el señor José Alberto Rodríguez Hasta Monterrey Un abrazote Para el CIDES Hasta Santa Cruz Bolivia Un saludote también Para Mari Carmen Sánchez Y su hijo Moisés Para Felipe Paredes Hasta el Estado de México Saludotes Y abrazos para todos Adiós Adiós